¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paloma y en este video les voy a enseñar un haul de bikinis. Compré bikinis en una página que se llama Zafull. Es una página que vende desde bikinis hasta casacas, zapatos, accesorios, vende de todo. Y hace tiempo que estaba viendo, porque los precios son demasiado accesibles, o sea, los bikinis cuestan 10, 11, hasta 9 dólares, puedes encontrar un bikini. Entonces dije, obviamente si son tan baratos, no sé si son tan buenos, pero de todas maneras quería probarlos. Y la verdad que me dio una buena sorpresa porque pedí como 9 bikinis y 6 o 7 me quedaron súper bien. Hay unos 3 que tengo que o modificar o no me puedo poner. Pero dentro de todo, por el precio me parece que sí, vale la pena. Y sé que mucha gente también quiere comprar esta página y conoce esta página, entonces quise hacer este video para enseñarles los bikinis y más o menos decirles cuáles me parecían que si era la pena comprar y cuáles no. Así que bueno, cuáles les guste y vamos a comenzar. El primer bikini que les voy a enseñar es uno que me encantó. Es este verde, es así, y el bikini me parece súper lindo. Lo que sí es que no tiene copas, como que solo la tela no tiene copas. Y la forma es, me parece súper linda. Eso es que me parece que este estilo está súper de moda últimamente. Voy a mandarle fotos por si no pueden ver bien porque es un poco que quiero enseñarles. Este bikini me parece súper lindo. Lo malo me parece que no tiene copa, pero en verdad no es un problema porque la tela de sí es bastante gruesa, entonces no es que se vea nada. Y el único problema es que las pitas me quedan demasiado grandes. Tengo que mandarlo a arreglar y que, en verdad no es nada, es simplemente meter un poco las pitas, las largas, para que me quede bien porque se me caga un poco. Pero bueno, este bikini me parece súper lindo. Lo que sí me lo pedí en talla M porque usualmente las tallas chinas, porque esta página está full, me parece que es china, las tallas corren más bajo. O sea, una S puede ser una XS o XXS. Entonces, para estar segura de que todo me quede bien, me pedí M en todo y la verdad que me quedó bastante bien. Y bueno, esto es la copa que me quede perfecto, solo me quedan largos las pitas. Y la parte de abajo de este bikini también parece súper simple. Y va a ser de bonita, es así. Es simple, va firmando en el bikini y es más grande de lo que se ve en cámara, así que a veces se ve, creo que un poco chiquita, pero no es tan chiquita. Lo que sí noté en este bikini es que tiene como hilitos. Acá tiene un e-lock, como que no lo cortaron. Pero bueno, supongo que es paz por lo que recibes, definitivamente en esta página. Un diseño similar a ese bikini es este, que lo único diferente es que la parte ya de atrás es así, pero la parte de adelante es bastante parecida. Este bikini me parece súper lindo. El único problema es que es un poco transparentoso por el tipo de tela que es, no sé si pueden ver. Y como no tiene copa, este sí se trasluce un poco porque la tela es más delgada que el otro. Entonces, para ponérmelo, sí es un poco complicado, pero este sí me queda perfecto. La parte de arriba, o sea, no está demasiado largo, está muy bien hecha. Y la verdad que es súper lindo. Y la parte de abajo de este bikini me parece también súper súper linda. Es súper favorecedora porque tiene a los lados como cortes. Y no sé por qué eso, pero me parece que hace que el cuerpo sea más bonito, por lo menos en mi tipo de cuerpo. Y es este. Y ahora que estoy bronceada, como se ve más la diferencia. El diente de bikini es uno que, en parada, está súper emocionada y me decepcionó un poco porque no se ve tan buena calidad como en la página. Este me parece que lo pedí... Es ese. Este lo pedí en ese. Y bueno, como dije, las copas me quedan bien, pero las pitas son un poco raras, como que vino todo así medio raro. Todavía ni siquiera entiendo muy bien cómo se pone. La verdad que este está súper emocionado porque se veía súper lindo en la página. Tiene hilachas también. Y no sé, tengo que todavía ver cómo me va a poner este bikini. Creo que también lo tengo que mandar a arreglar. Pero me parece súper lindo cómo tiene este diseño. Y el color también me pareció súper lindo. Nunca he visto un bikini así. La parte de abajo de este bikini sí me queda bien. Lo único que sí es que es un poco apretado, como que me queda un poco... Sí me queda un poco chico de los lados, pero no es nada muy grave. Y me parece este detalle lindo de las pitas, que también tiene dos pitas, una tracita y dos pitas más. Y bueno, esta es la parte de abajo, que también es en ese. El siguiente bikini es este, que también está súper emocionada. Esta es la parte de abajo del bikini. Que la verdad que... La verdad en la página me parecía que se veía mucho más bonito. No sé por qué en persona no me gusta tanto, porque el azul en la página se veía un poco más oscuro, que este es un poco más claro. Es como con celeste. Y en la... Bueno, en la página no se veía así, pero de todas maneras sí me parece bonito y sí lo usaría. Ese sí no tiene ningún problema con... O sea, deslachado, si está súper bien hecho, es elástico. Ese está bastante bien. Y la parte de arriba sí es un poco complicada, pero porque es complicada de poner. Voy a enseñarles una foto, porque es demasiado difícil de ver cómo se pone. Pero básicamente es así. Esto va en la espalda, atado, y las copas se unen como así. Es demasiado difícil de poner, pero con otro maris queda súper lindo. El único problema con este bikini es que creo que las pitas les quedan súper largas. Como que son extremadamente largas. Esas sí las tendré que cortar. Pero aparte de eso, el bikini está súper bien. Bueno, el siguiente bikini que pedí fue este, que también me decepcioné un poco porque el diseño me gusta, pero la forma en que lo han hecho no. Es así, es rosadito, y por atrás, en verdad queda súper lindo cómo se agarra. Este me lo pedí en M, y la verdad para ser un M es bastante chico. Lo único malo de este bikini es que viene con copas. Entonces acá tiene la copa y en este lado le quité las copas porque la copa se marca demasiado. O sea, cuando me lo pongo, la copa se... ¿Ven? Acá. La copa como que no llega hasta acá, entonces cuando te lo pones, se ve. Entonces te voy a quitarmelo, pero como se notaría tan delgada, cuando le quité la copa, se veía como en el pezón. Entonces, no me voy a salir por la playa con un bikini transparente. Así, entonces tengo que ver también qué hago con este. Pero me parece súper lindo también y me gusta bastante. Bueno, la parte de abajo de este bikini sí es algo que no me pondría, que no me pondría porque me parece que es súper súper chiquita. Esta es como para que vaya en la cadera y en verdad no es mi estilo, pero la parte de abajo también está súper bien hecha. Tiene dos, tres cortos acá y va perfectamente con ese bikini, pero no es algo que no es mi estilo, entonces no lo haría. Bueno, los últimos bikinis que tengo, el primero es este rojo que también está súper emocionada, que no puedo quejarme de nada porque sí está súper bien hecho y todo. La parte de arriba me queda súper bien, no tengo ningún problema con la parte de arriba. Las pitas son un poco largas, pero como se cruzan, tipo así, queda súper bien en verdad. Lo que sí no me gusta de este bikini es la parte de abajo, solo porque, o sea, está súper bien hecha pero el diseño a mí no me gusta. Me parece que la parte de atrás es como que demasiado triangular, como que también lo quejo para un poco más arriba y no sé, ese no es mi estilo, siento que a mí no me quedan bien, pero también el bikini es súper lindo, está súper bien hecho, no tiene ninguna hilacha. Esto del bikini no me gustó para nada la parte de abajo. La parte de arriba es igual que el rosado que les enseñé, es el mismo estilo y ese sí se ve bien, o sea, las copas quedan perfecto. Lo único malo es que el print, el print de este bikini no se ve tan bonito, o sea, parece como una imagen como que media mala, no sé si se dan cuenta, de hecho que en cámara se ve mejor, pero siento que podría ser de mejor calidad, pero de todos modos me gusta el diseño, me gusta el modelo y no tengo el problema de las copas como tenía el otro porque esta tela es más oscura. Lo que sí es que la parte de abajo de este bikini no va con la parte de arriba y también que es extremadamente chiquita, como pueden ver es esta la parte de abajo. Esto sí es, pero menos color. Que a mí me gusta los bikini de chiquitos pero nunca tan chiquitos. Y bueno, el problema con este bikini es que el color no va, o sea, esto es como naranja, palido, no sé qué color es este, pero no va con la parte de arriba y en la página se ve que es este color, pero se ve como que un color más más claro y parece que va con este, pero en verdad en la vida real no va. Siento que esos son dos bikinis totalmente distintos por el rosado que acaban. Para mí no va con esto, entonces este bro de abajo sí nunca lo voy a usar. Para nada, no me gusta para nada. Y lo último que me pedí fue esta ropa de baño que en la página sale que es una ropa de baño de velvet. Esta tela me parece súper linda, se ve demasiado vibrante en la cámara ahorita, pero es súper linda, pero lo que sí no es para meterse a la piscina y al mar, o sea, es en serio velvet y la parte de acá, o sea, la parte de adentro tampoco parece tanto de bikinis, eso te lo podrías poner para salir como de ropa común, pero también si quieres obviamente lo podrías usar para la playa porque es una ropa de baño que tiene un hueco por acá atrás. Me parece súper linda, pero definitivamente no es para meterse al mar, simplemente es para ir a la playa y verte bonita en esto porque no lo vas a perusar para el mar. Pero me pareció súper lindo, de hecho quería probar algo diferente, nunca he visto algo así, entonces de verdad que quería probarlo. Y bueno chicos, este fue el video, ojalá les haya gustado, pero antes de irme tengo una sorpresita. El último enterizo que pedí de casualidad lo pedí dos veces, entonces dije ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para hacer un giveaway, o sea, un sorteo en mi canal? Y bueno, lo único que tienen que hacer si quieren ganarse es enterizo, que por si acaso es en talla M, así que me parece que la talla M sí está bien puesta, entonces si ustedes son M probablemente les quede bien. Y bueno, obviamente para entrar al concurso tienen que estar suscrito al canal, tienen que seguirme en Twitter y en Instagram, y tienen que comentar qué bikini les gustó más, y que quieren participar en el sorteo. Y bueno, el sorteo va a ser solo para Perú por esta vez, porque es un poco complicado mandar cosas a otros países. Y bueno, como es solo una prenda, mejor decidí hacerlo solo a nivel nacional. De hecho, va a ser otro sorteo más organizado, con cosas más lindas, que sí hay que decir internacionalmente, pero por ahora es nacional. Y bueno, si quieren ganar esto para usted, o si es un chico que quiere dejárselo a tu novia o a tu hermana, puedes ingresar también en el sorteo. Y bueno, ojalá les haya gustado este video, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!